Que alguien ya me diga por qué a mi No entiendo el mundo hoy Es que no pertenezco aquí Quiero huir, quiero escapar De encontrar ya mi lugar Quiero expresar mi ser Por favor Quiero huir de aquí Libre a ti, seré feliz Quiero huir de aquí No lo entiendo por qué a mi Lo peor de conocer a las personas muy bien No hay sorpresas Brazos de helicóptero primero Luego golpe en la frente A continuación, gritos Y llanto Mamá, no es para tanto Debes cuidar a tu hermana No es importante Lo prometiste y eso es importante Amnesia No recuerdo haber prometido eso Lee esto Cuenta pagas Eso no Reunión de la escuela de Don Leila cuida a Taylor Eso no prueba nada ¿Qué es esto? ¿Mi firma? Exacto Te quedas en casa con Taylor Pero no podré ir al cine con Matt Si quieres, ve al cine con Matt En otro momento Fin de la discusión, Leila Finalizando con un golpe de puerta Sin sorpresas ¡Leila! ¿Seguro de que va allí? Cien hechos interesantes Sobre tuberías romanas ¡Cien! ¡No es mucho! Otros cien hechos interesantes Sobre tuberías romanas Claro Dame el pegamento ¿Qué soy? ¿Una esclava? En la antigua Roma No habrían sobrevivido Sin esclavos Además ¡Hola! ¿Cómo va eso? Bien ¿Seguro que va allí? Sí ¿Y la chimenea? Las cocinas romanas No tenían chimeneas Está bien, ya voy Diviértanse Matt, basta Me mataste la risa No, basta Matt Yo taco fuerte esta vez ¿Mal de teléfono? No El del amor Oh, claro Oh, también te extraño No, yo mucho más Yo mucho más Matt, también me gustaría estar allí Lo consulté No me dejan salir de aquí No sé ¿Podría escribirte? No, aunque si quieres nos enviamos Disculpa un momento, Matt Hay comida para microondas en el refrigerador Y tenemos el celular por si nos necesitan Descuida Sé buena, cariño ¡No! Dime, Matt, ¿en qué estaba? En serio, basta ¡Más y al planeta de la perdición! No puedo evitarlo La luz es tan bella Hace horas que estás con eso Quiero que quede bien Te quedó bien Dos veces Debemos entregarlo el lunes Hay que terminarlo Por eso, apúrate ¿Nioños quieren cenar? No somos nioños Al menos yo no Te quiero, Taylor Lindo beso en la frente Avísenme, no soy esclava En la antigua Roma no habrían sobrevivido El amor no te vuelve más bueno Eso parece Leila, mi amor Realmente esperaba verte esta noche Parece muy enamorada esta vez Lo superará Siempre lo hace No soportaría que alguien la hiera Ella sube defenderse Además, Matt parece agradable Pues, tal vez sí Leila, ¿quieres jugo? Pregunté si querías jugo ¿Leila? Leila Bien, Taylor Terminé las tuberías Ahora podríamos Héctor Mira ¿Qué está haciendo? No lo sé Tal vez está pensando Leila, mi amor Realmente esperaba verte esta noche Pero, como no vas a venir Voy a salir con Montana Entonces ¿Terminamos? ¡No! Colabora Es tú, hermana Se supone que tú la entiendes Fuiste a la Cruz Roja El curso de reanimación No incluía chicas tristes Un analgésico Sí, un vendaje en su corazón roto No estás colaborando Abrázala ¿Qué? Que la abraces Leí que el abrazo Libera químicos en el cerebro De felicidad Y con los perros es igual Tranquila Otra brillante idea, genio ¿Puedes oler? ¡Juego!